Ahí viene BobEsponja.exe y no hay nada que yo pueda hacer, corre Plankton, corre, ningún botón funciona, la muerte de Plankton ya está escrita, es el destino. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para un poco de horror aquí en el canal. Hoy vamos a estar jugando algunos títulos de BobEsponja.exe, sorprendentemente hay varios en internet y vamos a comenzar con este que simplemente se llama BobEsponja.exe. Vamos a ver de qué va esta locura, vamos a ver si da miedo. Cuidado, esta versión del juego es realmente fuerte y podría hacer que llores. Si te asusta el contenido fuerte, retrocede, no lo creo jueguito, yo estoy aquí para aterrarme. Vamos a ver si lo logras, comienza bien al menos. A ver, vamos a arrancar, muy bien, somos Patricio Estrella. ¿Y cómo demonios se juega esto? No puedo avanzar. ¿Qué? Supongo que puedo saltar, ¿no? Ah, ya, con control salto, muy bien, muy bien Patricio. Vamos a disfrutar, tiene doble salto Patricio, buen plataformero este, ¿eh? La musiquita está genial, esto no da miedo. Miren la cara de Patricio, él la está pasando bien, ¿eh? Él la está pasando realmente bien caminando por fondo de bikini, uy, uy. Pero las cosas están a punto de cambiar, Patricio. Pero prepárate, que ahorita se desata toda la locura, hermanito, ahí está Bob. Pero ese Bob no está bien, ese Bob ha salido del infierno, ese Bob es Bobesponja.exe. Hola Patricio, ¿quieres jugar un juego? Y ahora que aparecimos en medio de la oscuridad, está caminando bien lentito, Patricio, en esta oscuridad. Tenemos que avanzar nada más. Lo que me gusta de Patricio es que no pierde la sonrisa, ¿eh? Él sigue sonriendo a pesar de todo, a pesar de estar encerrado en el purgatorio. Patricio sonríe, ¿y a dónde tendremos que llegar Patricio? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a matar a Patricio? No quiero verlo morir a Patricio, me cae bien. Habrá que seguir avanzando y avanzando y avanzando en la oscuridad. Ahí está Bobesponja, punto de que se lo vieron. Lo vieron porque yo sí, ¿eh? Está acosando al bueno de Patricio y parece que ahorita se nos muere Patricio, ¿eh? Prepárense para el horror. Ajá, ¿y ahora? ¿Qué demonios? No, 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 no hay forma de subir. No hay forma de subir. ¡Se murió! Ja, 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 ¿creíste que podías escapar de mí? Veamos si Calamardo es lo suficientemente inteligente como para escapar. Creo que no tengo opción, ¿no? Solo me queda verlos morir. Está bastante neblinoso el día para Calamardo, ¿eh? Él está relajado, pero no por mucho. Prepárense que ahorita lo vemos morir también a Calamardo. Disfruta tus últimos momentos de vida, Calamardo. Disfrútalos, hermano. ¿Puede saltar Calamardo o no? Uy, no. Uy, no. ¿Qué pasó aquí? Son pescados muertos, ¿no? A Calamardo no le importa nada. Camina sobre los cadáveres. No cree en nadie este Calamardo, ¿sá? Al menos ya se nos abrió un poco más la pantalla. Ahí está, ahí está Bob.exe. Le hablaremos nomás. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, Calamardo no le importa nada. Ni siquiera intentamos hablar con él. Desapareció el espíritu. Lo atropellaron. Lo atropellaron, ¿no? Acaba de morir atropellado Calamardo. Eso fue muy patético. ¿Acaso nunca has escuchado que no debes de caminar en la pista? Bueno, parece que Eugene se está perdiendo de la diversión. Dice, ¿quién es Eugene? Ah, es el señor cangrejo. El señor cangrejo. Saliendo de su casa, el señor cangrejo. No me gustan los gráficos. De este punto exe, tengo que decir, ¿ah? Me imagino que los han sacado de algún juego de Bob Esponja de Game Boy Advance, ¿no? Supongo. En cualquier segundo se nos aparece el demonio, ¿ah? Ten cuidado, señor cangrejo. Ten cuidado, no estés tan tranquilo. Herma, ahí está. Ahí está el demonio. Acaba de pasar por detrás nuestro. Y ahora que ahí está la escuela de manejo de la señora Puff, ¿no? Aparecerá en el juego. Gran serie, Bob Esponja. El señor cangrejo sigue vivo, ¿ah? Todavía no se nos ha muerto el señor cangrejo. Vamos, señor cangrejo. Tienes que sobrevivir, hermano. Eres la única esperanza. Calamardo y Patricio están en otra, hermano. Están fuera. Están muertos. Queda arenita también. Arenita. Plankton. Puede aparecer para rescatarnos, pero la veo complicada, ¿ah? ¿Y ahora qué? Ya cruzamos esto y no pasó nada. Eso al fondo creo que es una foto de Bob Esponja, ¿ah? Me parece. Un Bob Esponja endemoniado. ¿Me pararé acá? ¿Qué demonios? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo, no? Ahí está. Ahí está el demonio. Poco bajito el volumen del screamer, nomás. Tuvieron consideración por nuestros audífonos. Ahí se cerró. Se acabó. Hay una continuación de este juego que ustedes no lo crean. Bob Esponja.exe 2. Según tengo entendido, es el mismo creador de Bob Esponja.exe 1. Ahí está Arenita. Ya decía yo, ¿dónde estaba Arenita? Creo que solo le queda caminar hacia la derecha, ¿ah? Al igual que a Calamardo. Patricio. Bueno, Patricio podía saltar, al menos. Y Arenita no puede saltar, ¿ah? Ahorita se nos muere Arenita. En cualquier instante se le aparece la esponja endemoniada. No apareció el demonio todavía. ¿Dónde está Arenita? ¿Y por qué está tan tranquila? ¿Te estás dando cuenta, Arenita? ¿Dónde estás? Estás en el infierno. Eso no es fondo de bikini. ¿Por qué sonríes, Arenita? ¿A qué hora se aparece Bob Esponja? No tengo todo el día, Bob, ¿ah? Aparece de una vez. Si vas a aparecer, aparece de una vez, hermano. Porque Arenita también está impaciente. Mírala caminar. Esa caminada no es de una persona paciente, ¿ah? Ahí está Boburu. Esponja.exe. ¿Cómo estás? Boburu. Tengo 20 segundos antes de morirme, ¿no? Ya lo activamos a Bob. 15 segundos antes de que Arenita se muera. Arenita, ¿estás preparada para conocer a tu creador, Arenita? 8 segundos nada más. 7, 6, 5. Y la música me está taladrando los oídos. Ahora sí, 2, 1. No hay forma de escapar. Arenita se murió. A ver, ¿qué va a pasar? Oh, el golpe de Undertale. Fue eso, ¿no? Inspirado en Undertale. Me gusta. Buen exe. Me encanta cazar ardillas. Te lo merecías, Arenita. Bueno. Parece que Gary podría unírsele también. No, a Gary no. Pero Gary es tu mascota. Sí, estoy listo para matarte. Pobre Gary. Gary Berto, no, por favor, hermano. ¿Cómo va a escapar este caracolito? Con las justas puede moverse. Va a ser horrible ver morir a Gary, ¿ah? Uno de mis personajes favoritos de la serie, el buen Gary. Y pónganme en los comentarios cuáles eran sus personajes favoritos de Bob Esponja. Muchos personajes memorables en Bob Esponja. Ahí está Bob.exe. Acaba de salir corriendo. Gary no está asustado. Ve a su amo, después de todo. Él jamás pensaría que Bob le haría daño. Pero Gary, ese ya no es Bob. Ese es Boburu.exe, hermano. Y te va a matar. No te equivoques, Gary. No quiero ver eso, ¿ah? Uy, ahí está. Ahí está otra vez. Lo estaba acosando. Le está haciendo sufrir a su pobre mascota. Le está haciendo larga. Pero ahorita se le aparece por atrás. Y lo... Ahí está. ¿Lo vas a matar? Todavía. Es chiquitito, ¿no? Es como un mini BobEsponja.exe. Bueno, Gary, a ti solo te queda seguir avanzando, hermano. Ahí está. Adiós, Gary Berto. ¿Qué? ¿Apareció Patricio? El señor cangrejo. Todas las víctimas de BobEsponja.exe. Eso es... Eso es Arenita. Creo que es Arenita, pero el otro... ¿Quién es? ¿Qué va a pasar? Lo vas a matar a Gary Boburu. Se está cerrando la pantalla. Muy parecida a una escena clásica de Sonic.exe, ¿no? Está bastante inspirado en Sonic.exe, por lo que estoy viendo. Bueno, creo que el 99% de juegos.exe están inspirados en Sonic.exe. ¿Qué va a pasar? Nos va a aplastar la pared, ¿no? Adiós, Gary. Adiós... Ah, no. Ah, sí. Adiós, Gurari. Se murió. Descansa en paz, mi mascota. Descansa en paz. Es tiempo de tu final. Sheldon. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Quién es Sheldon? Estamos en el Crustáceo Cascarudo ahora. Ja, 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 ja. ¡El buen señor Plankton! Otro gran personaje este ahí. Y va a ser duro verlo morir a Plankton. Pero bueno, es lo que te toca el día de hoy, Plankton. Prepárate. Ha entrado el Crustáceo Cascarudo a robarse la receta, seguramente, de las cangreburgers. Ah, ¿ya va a salir? Está un poco deprimido el Plankton, ¿no? Camina sin rumbo. Camina triste. Cansado. ¿Y ahora qué, Plankton? ¿Qué va a pasar ahora, hermano? Uy, no, entramos al mundo de pesadilla con Plankton. Ahora se pone seria la cosa, ¿eh? No hay rastros de Bob Esponja. Uy, cambió la música. Ahí viene BobEsponja.exe y no hay nada que yo pueda hacer. Corre, Plankton. Corre. Ningún botón funciona. La muerte de Plankton ya está escrita. Es el destino. Prepárate para caer, Plankton. Tu fin ha llegado, hermano. Adiós. Ah, ¿no? Se metió. ¿Lo poseyeron a Plankton o qué? Nos quiere sorprender el jueguito con un Screamer, ¿ah? Presiento el Screamer, ¿ah? En cualquier segundo. Espérenlo. Cualquier instante se viene el Screamer. ¿Vas a venir a Screamer o no? Ahí está, Bob. Bienvenido. Soy yo, el clon de Bob Esponja. Maté a todos los que se interponían en tu camino. ¿Qué? Pero nos está hablando a nosotros directamente. Bob está rompiendo la cuarta pared incluso a tu esposa. Oh, sí. Me escuchaste. He matado a tu esposa. Y ahora parece que deberías unírteles. ¿Qué? ¿Quieres que detenga esta locura? Lo siento, Sheldon, pero... ¿Desde cuándo estuviste en control? La misma frase de Chara al final de la ruta genocida de Undertale. Hermoso, ¿ah? A pesar de ser un .exe simple, me ha encantado. Me ha encantado que tenga referencias a Undertale. Existe la parte 3. Ya salió, maos y más. Y si ustedes quieren que la juguemos muy, pero que muy pronto en el canal, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Tengo todavía unos cuantos juegos .exe de Bob Esponja más por probar. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para EnriqueChan825. El segundo saludo va para SantiJuega1231, que manda un enorme abrazo desde México. Otro enorme abrazo para ti y para todos mis hermanos mexicanos. Y el último saludo va para Eduardo Pérez, que me pregunta para qué plataforma sale Mago. Mago va a estar en un inicio para Switch y para Steam. Para estas dos plataformas, luego la idea es sacarlo en PlayStation 4 y Xbox. Así que espéralo con ansias, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, maos y más. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima, chicos!